Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos también abriendo una nueva edición de noticias aquí en nuestras pantallas del canal 8, la señal 23 y vive tu puerto.cl con la transmisión y retransmisión de las informaciones y a través de las diversas plataformas. Este es un canal de compañía de la mañana, de la tarde, de la noche y de la madrugada. Fíjese que el Ministerio de Agricultura señaló que desde su irrupción la gripe aviar solo ha afectado a un 1% de la industria avícola chilena, pero ha tenido un gran impacto acá en la región del Vido Vido, específicamente en Florida, en donde se han cerrado algunos plantenes avícolas con la muerte, en este caso sacrificio de 200 y 300 mil aves y esto produce una cadena también de desempleo. Fíjese que Televisión Nacional de Chile reportó resultados económicos negativos en el primer trimestre del año. Esto no es nada nuevo, nada menos que por 4.577 millones de pesos. Un verdadero saco roto. Fíjese que la PDI ha continuado su labor para determinar la identidad y las causas de los restos hallados en Alto Lirquén en las últimas horas, ahí en Penco. Una situación que hay que investigar a fondo. Y la delegación presidencial del Vido Vido reportó un avance del 98% en la reconstrucción de viviendas tras los incendios forestales del verano pasado, entre muchas otras noticias. Pero lo primero, saludar a un gran amigo de esta casa televisiva, un gran profesional, respetado, querido acá en Concepción, el doctor Carlos Martínez, el doctor de las ideas o de las buenas ideas que nos acompaña nuevamente en nuestro set. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo. Mario Ejandro, nuevamente agradeciendo su invitación. Me encanta venir por el aire, la atmósfera tan, tan... Tranquilito aquí. Tranquilo, un aire tan puro que se respira aquí. Un periodismo de calidad, diríamos. Claro. Y empezando ya a pasos más grandes, acercándonos al invierno, pues ya estamos... Sí, es así de acuerdo al calendario, ha pasado rápido. Son cuatro días de mayo y estamos ya en... Estamos en junio, lo que supone una marca de inicio de invierno, como se dice, el 21 de junio. Pero hay un tema de carácter sanitario por medio, doctor, usted que trabaja en el sistema, se ha dado cuenta de las enfermedades respiratorias. No se habla de colapso todavía en el hospital regional, pero de todas maneras hay una preocupación evidente porque se habla de unas 220, 230 tensiones de urgencia casi diarias en el hospital. Lo planteaba el otro día el director. Es un momento como para echarle una mirada a eso y tratar de contrarrestarlo de alguna manera, se me ocurre. Bueno, es que... Lo que hoy día se está haciendo es lo que se llama la reconversión. O sea, una cama quiere apagar una cosa, se está ocupando de enfermedades respiratorias. Lo que es bueno, el hospital ha tenido una buena respuesta en esto, fíjate. El director ha resultado bastante bueno, bastante entretenido el hombre. Claudio Baezas, sí. Sí, es un hombre bien empeñoso. Y siempre está ahí. De repente uno ve aquí y después allá se mueve harto. Y está con la reconversión porque en esta epidemia, en esta gripe, en esta influenza, uno nunca sabe la línea, si va a ser peor o quiera estable. El hospital se está preparando para que sea un poquito peor. Se habían planteado la opción de haber dado adelantar las vacaciones. Pero el grave problema lo tenemos, fíjate, en las salas cunas. Sí, porque la sala cuna está llena de, por ejemplo, promedio, 30 niños en la sala cuna y hay 8 asistiendo. Entonces estamos hablando de un 60, 70% de ausentismo. Muchos preventivos porque están un poquito resfriados y quieren que no avance. Eso es plausible, ¿no? Sí, claro. Y va a ocurrir. Y otro problema grave es que cuando va el niño a la casa y trae el virus, yo diría que el 50% se contagia la mamá, se contagia la mamá. O sea, hay un mecanismo de transmisión. Fíjate que curioso, es un punto donde hay 30 niños, llega uno afectado y tres días después hay 10 afectados, tres días más hay 20 afectados. Pero lo que no se ha medido es que todos esos niños son portadores porque tienen más hermanos, son hijos únicos. Como no son hijos únicos van afectando y nadie en estos tiempos que corren, pues la mayoría de los niños no tienen pieza solo. Normalmente hay dos niños por pieza, tres niños por pieza en algunos hogares. Y ya hay otro problema, que es la madre que trabaja y que está feliz porque está el hijo en su jardín. Y ahora tiene un problema porque está el hijo en la casa. ¿Y con qué lo deja? ¿Cómo se puede poner la balanza o contrarrestar todo eso, doctor? No necesariamente con remedio, sino que con un tipo de comportamiento, conducta familiar, doméstica. Sí, bueno, pasó lo que usted muy acertadamente dijo hace, no sé, 8 o 10 programas allá, nunca nos vamos a tener que deshacer de la mascarilla, ¿no es cierto? Porque constituyó un error que estuve absolutamente de acuerdo. Recuerda lo que conversamos de los taxibus, donde hay congestión, el día de la congestión está lleno de gente sin. Entonces la sugerencia no es, por favor, volvamos a la mascarilla. Ya no es el COVID, es el invierno, es lo habitual. Entonces la mascarilla yo creo que llegó para quedarse. Hay una cosa, un factor re importante. El epitelio que recubre por dentro de las vías aéreas tiene una labilidad o fragilidad al frío. Tiene unos cilios muy pequeñitos que toman, por ejemplo, una bacteria o algún contaminante y lo lleva muy despacio para que no se caiga hacia afuera. Y vuelve rápido. Eso se puede hacer incluso en una mesa, poner una moneda, un papel. Si lo sacas rápido, la moneda queda ahí. Y ahí, sí. Si lo sacas lento, la arrastra. Ese es el mecanismo que tienen los epitelios ciliados de los bronquios. Sacan despacito, van sacando todas las mucosidades para afuera, van limpiando. Pero eso se detiene con el frío. No es tan estático. No hay movimiento. La arropilla se reproduce y atacan. O sea, ¿usted, por ejemplo, recomendaría no tomar una bebida helada o agua de la llave así, de buena primavera? Es de una... Eso es para el epitelio de la faringe, digamos, la laringe, del paso, pero también, por favor, volver a la mascarilla. Sí. Volver a la mascarilla. Incluso no tendría por qué ser tal mascarilla. La bufanda está... Sirve. El cuello que le llamamos. El cuello alto. Hay unas cosas que no me acuerdo cómo se llaman, que son como un cintillo. Entonces, fíjate, tiene un nombre. Ah, también. Ponerlo ahí. Y porque la temperatura... El aire contaminado se bota, sale. Pero deja una temperatura en el tejido, fíjate. Y cuando entra aire, esa temperatura pasa al aire que va entrando. Y es re importante para que no se enfríen los epitelios, para que tenga todavía irrigación. Y al haber irrigación, hay logros blancos, hay mecanismos de defensa. Si está helado, está blanco. Está transparente. Ahí es como llegar y sembrar. Tiramos los bichos así, como quien siembra trigo. Y salen los bichos. Doctor, ¿usted recomendaría también usar guante o no? Guantecito de lana, de cuero, como sea. Sí, de hecho, yo tengo una palca que me queda un poco grande, lo confieso. Ya se me imagina. Y me saco y meto las manos para dentro. Entonces, miramos al doctor qué le pasó en las manos. No, me están calentitas, ¿me fijas? O sea, por el temor al ridículo. Mucha gente tonta se arriesga a sufrir manos heladas. Oye, ¿qué van a decir si me ven? No, hombre, déjense tonteras. Oye, abríguense sus manos, si es que andan sin guante, y si pueden comprar por ahí unos guantecitos de lana, perfecto. Y ponerse ese cintillo. Que tiene un nombre, ya no me voy a acordar de repente. O una bufanda. Ojo, la bufanda no tiene que dar pelusa. Porque esos también son irritativos. Por ejemplo, una bufanda de lana de conejo, horrible. Van a tener como una tos, bronquite. Un solo pelito de conejo es como si entrara al ojo. ¿Me aclaro? Entonces entra una pelusita de lana de conejo al ojo y te pone el ojo rojo. Entonces tiene que ser algo que no bote fibra. Otro dato importante. Sí, otro dato. Usted antes me planteaba lo de la araña de rincón. Y yo le decía, doctor, pero la araña en este tiempo están durmiendo, haciendo turco. No aparecen solo cuando se me ocurre que hay un poco de calor y salen perros. Ahí está el perro. Lo que pasa es que el perro en esta época mucha gente hace lo que se llama la rotación de la ropa. Las mamás, sobre todo, la ropa, la frazada más gruesa, la tienen guardada, la sacan. Pero molestan a la pobre araña que está durmiendo. Y sale la araña enojada y le pica. Entonces hay que tener cuidado. En la época en que estos cambios de ropa, sacan las bolsas, dónde está la ropa de invierno, ¿te fijas? Hay que sacudirla, ¿o no? Tomarla con precaución. Y revisarla. Y hay un truco que es una cosa más o menos personal. Fíjate que es bueno que lo hacemos. De repente una persona le pica una araña. Y es un desastre. Pesca la araña, la araña del rincón. ¿Cómo es la araña? Le preguntan. Era negra con una cosita roja encima. Típica. De patitas cortas. Y un dolor que empieza en la mano, qué sé yo. Y empieza una reacción a ponerse como negro en el sitio de punción del veneno. Y no hay que matarla que parece el leopardo. Esas son fantásticas. Son las enemigas de la araña del rincón. Esas de patas largas. Son hasta amistosas. Uno le puede pasar. Sí, tú le pasas. Le tocas una patita y te pones. Es curioso que seas cuidadoso. A marcar la pata. Pero fíjate que pensando en alguna oportunidad hace, no sé, 12 años atrás, en una emergencia así, y estaba el terremoto recién. Entonces, uno de repente piensa, y le dan buenas ideas, que las compartimos aquí con ustedes. Fíjense que, ¿qué es lo que es un veneno? Es una proteína de algún peso, con algunas combinaciones, ¿no es cierto? Moleculas muy complejas, pero proteína al fin. ¿Qué pasa con esa proteína? Es lávil al calor. Se destruye. Entonces, en caso de una emergencia, lo que tienes que hacer tú, una porción de agua hirviendo, una porción de agua fría, lo mezclas, y tiene una temperatura de 48 grados, más o menos. Y con una cosa fina lo dejas caer en el lugar de la punción. Y el veneno se destruye. Mire qué pasa. ¿Mire? Sí. Es una... Oye, chéguese, buena persona, y que le produzca un poco de dolor el calor. Pero no, la mano, ¿no es cierto? Dejarla caer ahí. Puede ser una bombilla. Dejarla caer, suavecito, un poco de helado. Y el veneno. Esto es como la clara del huevo. Si tú pones clara del huevo y le echas agua a 50 grados seco, agua y la queda blanca. Deja de ser transparente. Para que entiendan. Deja de ser transparente. Se transforma. Ahora, ese huevo, si yo lo sumerjo, por ejemplo, un huevo que está fecundado, lo sumerjo en agua caliente, dos segundos, lo saco, no va a engendrar. Porque la proteína se destruyó, sus enlaces, que son los que podrían permitir el nacimiento de un embrión. Y no se acabó. Sigue siendo proteína, pero... Eso tiene que ser al instante. Tú tienes 10 minutos, 15 minutos, perfectamente como para poner la tetera, o un termo y echarle un poquito de... No, por favor, no los 100 grados. Mezclar, mezclar y... Y se nota la alivio estilo, fíjate. Se detiene el avance, porque empieza a avanzar el veneno como una estrella. Y es muy curioso, y se pone negra, porque va generando lo que se conoce como necrosis o destrucción del tejido. En cambio, tú le echas... Incluso con una cuchara, le vas echando, dejando la cuchara adentro para que tenga la misma temperatura, si no, va a ser baja. Lo baja, le vas echando, y se nota al tiro que el veneno se detiene. Y en los sitios donde llegó, se rompe, y tú puedes empujar y sale toda una toxina ya inservible. Doctor, vamos a los zapatos. Antes me contaba una anécdota de un amigo suyo por el tema de los zapatos. Lo encontré genial lo que le pasa. Sí, es curioso, porque hay mucha gente que... Yo le he tomado radiografía. Por ejemplo, una dama. Tiene un pie, casa 36 y medio, 37, y tiene un pie, los dedos rojos, algo deformados. Y después de 40 años de radiólogo, uno de repente se pone a pensar, bueno, ¿qué pasaría si esa señora, en vez de usar su tipo de 36, 37, que lo tiene desde que tiene 12 años, 14 años, causa 36, 37, si le ponemos un 38, 38, 39. Entonces empecé a hacer la sugerencia que hubiera control. Mire, esta radiografía que le tomé, tiene además una radiografía gratis en 20 días más si usted cambia zapato. Y parte de comprar zapato, 3, 4, 5 días le queda un poquito suelto. A la otra semana le queda estupendo y se le pasa el dolor. Sí, sí, sí. Usted está diciendo que le crece el pie. No, no, no. Lo que yo estoy diciendo es que lo que le contaba de un conocido penquista, cuyo nombre no me acuerdo, si me acuerdo, me lo voy a echar al agua, que desde siempre la señora le compraba zapato 40. Mira, para el cumpleaños zapatillas 40 y tenía unos dolores de pie terribles. Y me acordé de la señora primera y lo llevé a comprar ayer por Capolicán, yo tenía un estudio en Capolicán, Capolicán, Freire, lo llevé a comprar, yo a comprar zapatos. Obviamente le dije que andaba con su tarjeta, me lo pagará él. Entonces le compré zapatos y dije 42. Y yo me los probé. ¿Dos más? Dos más, dos más. Absolutamente verídicos. Yo me los probé y ojo que tenía incluso una intervención programada. Le iban a hacer, hay dos cosas, fíjate, cuando tienen los dedos deformados, una operación, por ejemplo, el Arlux valvus, el dedo torcido, doblado, es que o le sacan un pedazo de hueso o le trasladan la inserción de los tendones. Tienen nombres técnicos, digamos, pero se va a hacer eso. La McBride, McBride, con B larga, es la que se usa a veces que cambia los tendones. Pero fuimos, compramos zapatos y él, me probé yo, me gustaron mucho, le dije, esto lo encuentro cómodo para usted y me va a perdonar, pero sus zapatos son una marca cara. Se lo botea en la basura, estaba enojado por eso. Se enojó, me queda, parece chancleta, suelta, le dije, hagámosle una cosa. Traslada la operación de este sábado, de la marcha, de este sábado el siguiente, dile que tenemos un problema, último hora, si lo pones, no le dijeron que no hay un problema. Y me llama el lunes que viene. El viernes, la tarde, una botellita de regalo, me dice, se me pasó el dolor, camino perfecto, tengo ni una molestia. Subió dos números. Entonces, de repente, claro, uno dice, ¿desde cuándo que yo uso el mismo tamaño de zapatos? Es que tengo 18 años. Y no, consejo, después de los 40, traten de subir un numerito, porque se acomodan, los calzados no tienen la misma norma. Ha habido adelantos bien importantes en la confección de los zapatos. Se ha introducido un poco de técnica, aquí hemos copiado algunos zapatos chilenos, pero muchos vienen, la gran mayoría hoy día, de afuera. Y tienen otra norma, tienen otro diseño, ya nos choca el dedo gordo, nos choca arriba, que te lo tuve, no, tiene otra forma. Había unos zapatos que antes hubo un tiempo que eran muy planos, entonces, era como meter un guante en los últimos dedos. En cambio, si tú creces, el pie no tiene por... Fíjate que uno iba a la zapatería, le tocaban, le cargaban, ahí está el dedo en la punta. Ah, llega a la punta, está bien el zapato. No, si tiene que haber un espacio, tiene que oxigenar, ventilarse, tiene que haber, no puede estar achocronado. Entonces, ojo, problema del zapato, que cae un número, un número, el mismo, un número más. Y sus pies se lo agradecerán, dice. Y los pies se lo agradecerán, claro, y dos números también. Y cuando empiezan a caminar, fíjate que en vez de diez días, ocho días que le había dado el plazo para que me llamara como estaba, para ir a buscar los zapatos al tarro a la basura, yo pensé volver, pero tenía confianza que le iba a ir bien. Y hasta el día de hoy, ya no es 40, es 42. Ahora, de repente, me lo encuentro con ahí, y cómo andan los zapatitos, y digo, impecable, impecable. Pero no podía caminar. Y fíjate, y derivamos una acción médica a una cosa tan simple como, oye, si hay pasado 30, 40 años, y tiene los dedos como arrugados para atrás, es porque está chocando. Ahora, obviamente, si tenemos el dedo arrugado, me pongo el mismo tamaño, se siente re bien. Pero si le ponemos el que corresponde, el dedo, queda holgado. Y también el consejo que decíamos, cada cierto tiempo, doble los dedos. Sobre todo en la época de frío. Porque los dedos, no es una cosa estática, no es una cosa inanimada. Necesita irrigación. Hay que estar dentro de los zapatitos, nadie los ve, doblando los pies, doblando los deditos dentro, y eso facilita el retorno venoso, menos varices, porque los músculos están a nivel de la pierna, entre rodillas y tobillos, y también llega sangrecita más tibia, los pies se calientan un poquito, pero está ahí, poca sangre, no hay movimiento, no hay requerimiento. En cambio, hace de vez en cuando. ¿Usted también recomendaría que las personas que utilizan zapatos le pongan un papelito, como se hacía antiguamente en el diario? Sí, por supuesto. ¿Y en esta época? El doble calcetín, que dijimos el otro día, y un cartoncito, de repente, estas cartones que vienen en las camisas nuevas, es un cartoncito, la gracia es que se bota, se sumedece, se bota y cambian los por otros, pero son cosas de las viejitas, los viejitos, pero son muy útiles. Fíjate, me decía una niña, que lo voy a echar al agua, que es nutricionista en Arauco, me decía que ella, le dieron el dato que se metiera a ver, y sigue en nuestra entrevista, y dice que está tan contenta, te voy a reenviar el whatsapp, y ella está tan contenta, que siendo de una niña joven, los consejos los encuentras fantásticos, y ella trabaja en una empresa grandotota, que ella, la más grande, ella es nutricionista, y ella dice, pero le encanta ver el programa, porque ha sacado un montón de ideas. ¿Qué citas? Sí. ¿Qué sirven? Y quien es, como la familia de ella es grande, le va contando a sus parientes, lo del talco, con antihongo en el zapato, por ejemplo, antes que empiece el invierno, tanta cosa, no se pierdan los viernes acá. Oye, doctor, yo quería consultarle, porque este fin de semana es muy especial, debería serlo habitualmente, más de dos días, pero, bueno, hay en cartelera, ¿no es cierto?, figura, el día del patrimonio nacional, en este caso, sábado y domingo, van a estar abiertas, bibliotecas, museos, esas instituciones que parecen tan lejanas en la comunidad, por ejemplo, como el Palacio de los Tribunales, le dicen Palacio, el Edificio de los Tribunales, acá de Concepción, que van siempre abogados por causa, pero ahora va a estar abierto, para que la gente conozca, los auditorios, en fin, cómo opera, el mismo reloj del campanil, va a haber disponibilidad allá en Lota, por ejemplo, del parque, la mina del Chiflón del Diablo, va a haber proyecciones cinematográficas, ya acá, donde ha habido salas de cine, el Plaza, el Alcázar, hay proyecciones de películas, durante todos estos días, en la tarde, para evocar un poco, quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, y qué le parece que se instalen, estas fechas, lo importante que significa, para la nueva generación, que tiene todo el mundo aquí, en este teléfono, pero no es suficiente, y te acuerdas de esta central, de Edison, en Chivilingo, en Chivilingo, abandonada total, hasta el día de hoy, desde el terremoto, apuntalada con unos tablones, realmente impresionante, dicen que no hay recursos, para eso, no, es inoperancia, falta de gestión, es inoperancia, hay gente, lo que pasa en este país, con el perdón de todo, adelante, no importa que yo sea un jefe, que no tengo mucha idea, pero si eso ocurre, por favor, rodense de gente, que sean emprendedores, dinámicos, ingeniosos, pero a veces, la jefatura, que no tiene mucha capacidad, le tienen temor, de que la gente, que se acerca a ayudar, les vaya a quitar el trabajo, dirán que tonto, no, si son inamovibles, señor jefe, usted que no es tan capaz, pero tiene la jefatura, aprenda a rodearse de gente, que la escopere, apriételos para que cooperen, quien tiene buenas ideas, haga reuniones, haga más vida, con los que lo rodean, venga para acá, el de Chihuilingo, pide acá, si hay un ingeniero eléctrico, una empresa, hombre, si perfectamente, una empresa eléctrica, yo conozco empresarios, gente que son ingenieros, que tienen pequeños, podrían ir para allá, a su manito, mire, hoy día, estaba revisando los titulares, antes le dijimos, pérdidas en televisión nacional trimestral, año 2023, 4.577 millones de pesos, un saco roto ahí, el lanzar plata y se va, se va, se va, aquí hay un tema de gestión, de mala gestión, por cierto, con dinero de todos los chilenos, y esos recursos, bien podrían utilizarse, en otras cosas, ¿no es cierto?, que significarían, proyecciones educativas, culturales, hacia la comunidad, hacia la familia, etcétera, a mí se me ocurre, porque ahí hay una desproporción gigante, bueno, también, liberar, negociar con algunas empresas, que podrían poner publicidad, sin cobros desorbitantes, porque tal o igual empresa, y que no sean latosas también, de repente, acá por ejemplo, yo me entretengo viendo, porque aquí este canal, tiene una ventaja, perdón, en que lo peguen en el canal, es que la propaganda, es educativa, de repente, yo quedo mirando, los espacios publicitarios, y digo, chuta, qué buen dato, y son buenos datos, son propagandas, que van más allá, de lo que significa, compre esto, llevelo por no, hay un contenido, exacto, y yo he ido, a la vega monumental, y no hay otra forma, hay que mirar, la propaganda de este canal, pero de repente, hay otros canales, que no son así, que tienen, que no son educativos, aquí es educativo, lo que pasa, es que manda el mercado, y manda el mercado, y alguien tiene metido en la cabeza, que el mercado, lo es todo, y podrían, dar, otros tipos de, de programas, que atrajeran, mayor cantidad, de espectadores, yo que no veo TV, ni hace, 10 años, pero igual, está con su dispuesto, apoyando, a que se mantenga, pero sería interesante, que yo de repente, viera, no sé, viernes a las 10 de la noche, pues algo, campeonato de ejidría, no sé, transmitir, no, 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 podríamos ayudarte, ven, es cierto, darle una manito, pero el día del patrimonio cultural, es un, es un asunto, que hay que aprovechar, bonito, 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 y bueno, no voy a decir, que vamos a ver el mercado, pero igual, debería ser, debería ser, es decir, este es el ejemplo, de cómo no se hacen las cosas, en el mercado abandonado, ya casi 10 años, ¿no es cierto?, el de acá, 13 años, el de Talcahuano, etcétera, etcétera. Sí, pero el otro día, te acuerdo que había una noticia, aquí en el canal, del mercado, así, la pasadita, se va a mantener la fachada, por ejemplo, de Paños Bio Bio, allá en la costanera, porque ahí va a pasar, el puente Chacabú, está hace como 12 años, esperando que se termine, entonces no, ya hay un diseño, ya fue la gente, viene nacional, va a quedar bonito, esto, pero hay que hacerlo. Esos muros, ¿te acuerdas como el de acá, de Barros Arana? También, donde estaba el teatro, ¿no? El teatro, no era de la misma época, pero era el mismo estilo, bonito. También hay visitas, el Liceo Enrique Molina, Garamendia, visitas guiadas también, hacer unos recorridos, cada hora, por ejemplo, el teatro viejo, eso no se va a caer nunca. No, parece que no. Y ese estadio, me gustaría a mí, que hubiera un estadio, dar una vuelta, sin fútbol. El fútbol, el otro día, convocó a más de 20.000 personas, bajo la lluvia, o sea, cuando vino la gente de Chillán, se tomó Concepción, prácticamente, para ver a Zuniu Lens. Pero son tantas cosas, ¿no es cierto? Por cierto. A las cuales hay que echarle mano, y un interés, ¿no es cierto?, que surja desde la casa misma, y que sea refrentado, por los profesores, ¿no es cierto?, para abrir los ojos, y abrir al mundo, principalmente a la nueva generación. Este parque, ¿cómo se llamaba? El parque, ¿cuál es? Pedro Río Señal. Pedro Río Señal. Capaz que esté abierto también. Tiene que estar abierto. Tiene que estar abierto. Claro. Hace años que no, para allá era bonito. No estaba en buenas condiciones, en fin, pero bueno, a eso hay que repararlo, no hay que esperar que pase el tiempo, ni hacerle noticias, porque forma parte de la pega de los responsables. Sí, me acuerdo, ese parque era bonito. En fin. Voy a hallar una recorrida. Los invitamos entonces a hacer una recorrida, y buen dato que nos has dado, Mario Alejandro. Doctor, yo quisiera al momento de la despedida que le dejara esos mensajes tan habituales suyos, de buena voluntad, a la gente, y de esperanza por un futuro mejor, porque anda gente todavía muy mustia, muy apagada, atosigada por tantos problemas, de la economía, del empleo, etc., de relaciones incluso familiares. Sería oportuno un mensaje desde, no, y a decir desde la medicina, desde el alma suya principalmente de la medicina. Bueno, estamos aquí frente a 26 de mayo, ha pasado ya más de un cuarto de año y nadie pensó que iba a pasar tan rápido. Hay que tener mucho cuidado con lo que viene, viene el frío, viene el autocuidado, vienen las precauciones personales. Ahora, hay un consejo bien especial, por favor, olvidémonos de la soledad en que muchos hoy día estamos viviendo. yo me voy solo para allá, solo para acá. Al mismo equipo con los vecinos, los que viajan, los que trabajan en un mismo lugar, váyanse juntos, apóyanse, si alguien tiene una idea, si alguien tiene algo que incluso que le sobra, compartir. De repente es bueno conversar, es bueno intercambiar. De repente estamos poniendo WhatsApp con gente que está a 800, 900 kilómetros y no tenemos idea quiénes son los vecinos. También, dijimos, hoy día hay una competencia feroz, feroz, de quién tiene el último celular, el más elegante, el más caro, el más, el vehículo más caro, la casa más equipada, todo. Y nos estamos, muchos de los que yo conozco, se están endeudando su vida por 20, por 30 años, por algo que en una semana más ya es obsoleto. Entonces, dedíquense a las cosas que no tienen obsolescencia. Eso es lo más importante en la vida. Yo compro algo hoy día que el próximo año ya es un modelo antiguo, quedo encadenado a seguir la rutina. Entonces, dediquémonos a las cosas que no pasan de moda. ¿Cuáles son las familias? Los amigos, el trabajo, las relaciones laborales, de tratar de que este sea un mejor país, de ser un poquito más rígidos en cuanto a las decisiones que toman los otros, de ser también críticos, de expresarse de alguna forma, buscar los medios. Aquí hay un medio que expresa claramente muchas ideas que día a día te van llevando por un buen camino. Entonces, tampoco ser unos copiadores de tonteras porque alguien se cortó una oreja, todos los tontos se cortan la oreja. No, hombre, si eso es la idea de uno, no es la idea de todos. Aunque parezca raro, todo el mundo por año han evolucionado para volver al mismo lugar. Con un montón de daños a muchas personas que quedaron en el camino cuando lo importante es tener nuestras metas personales. El que no tenga fe que por favor vaya a las escuelas nocturnas cuando la gente sale de su trabajo y va y sigue estudiando a once de la noche porque quiere surgir. Pero no puedes tú criticar cuando tienes la oportunidad de hacer algo más por ti criticar cuando no lo hace en el momento preciso porque el tiempo pasa muy rápido. Entonces, por favor, tomen el tiempo que es lo único que se nos va que no tiene atrás y hagan las cosas su vida de tiempo. Con eso vamos a dar un gran paso para ser una gran familia y una gran persona. Y si cuentan entre todos nos podemos ayudar yo estoy disponible también como mucha gente que los rodea ustedes pueden hacer cosas bien y siempre 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 por el buen camino. Nunca porque una oferta una oportunidad algo así la tentación hay que dejarla de lado. Hoy día lo que se vamos hoy es lo que vamos a cosechar mañana. No se olvide nunca de eso. Eso. con respeto con respeto como sea. Muchísimas gracias doctor por su tiempo. No, agradecido por la invitación. Agradecido a usted porque sabemos que tiene que atender pacientes, multiplicarse y principalmente agradecer su amistad y su visita a nuestro canal. Gracias. Bien, bueno. Las noticias con el doctor Carlos Martínez compartiendo acá en el canal 8. Hacemos una pausa y retornamos.